¿Qué pasa con los peleadores de los peleadores de los peleadores? Pareciera que en estas épocas, hablar y fanfarronear ayuda muchísimo para pelear. Y de hecho, eso no está mal, ya que esto hace parte del juego y ayuda a los peleadores a comenzar la batalla antes del enfrentamiento. Pero hay otro tipo de competidores en las artes marciales mixtas, que son la otra cara de la moneda. Casi no se expresan, son muy calmados y respetan mucho al rival. Y eso no les quita su calidad cuando entran a la jaula a pelear, pues su nivel no cambia para nada. Por el contrario, pareciera que este tipo de peleadores fueran mucho mejores y efectivos que otros cuantos que se dedican a hablar. Por eso, gracias a la sugerencia de un suscriptor, te he traído a los asesinos silenciosos. Pelator tiene una gran cantidad de peleadores hoy que manejan un muy buen desempeño dentro de la jaula. Pero en el peso medio hay un ruso que se ha ganado el respeto de todos en la división. Su nombre, Alexander Shlemenko. Un peleador que habla poco en las ruedas de prensa y entrevistas, pero dentro de la jaula sus golpes y movimientos gritan la calidad que The Siberian Striker maneja. Shlemenko es de esos peleadores impredecibles que te divierten en cada pelea. Y es que el ruso es super explosivo, su striking es sensacional y extremadamente rápido, y sus rivales no tienen mucho que hacer frente a su gran plan de pelea. Por eso, Alexander se gana un puesto en este top. En el canal, ya hay un video completo de las hazañas de este peleador. Y es que resulta que este caballero es de esos artistas marciales que se han ganado el respeto del mundo con sangre y sudor literalmente. Kegar es de esos caballeros que no habla demasiado de sus rivales, y es muy modesto a la hora de declarar sobre su calaña como peleador. Lo que no muchos saben es que The Armenian Assassin ha peleado con los mejores y en las mejores promotoras de la historia. De hecho, tuvo un combate con Fedor Emelianenko en la promotora Nguam, en la cual perdió, pero no se lo dejó nada fácil al ruso. El holandés es muy completo y suele ser demasiado técnico en la pelea. Además, ha vencido grandes rivales como Mark Muñoz, Jacare Sousa, Melvin Manoeuf, Mark Hunt, entre otros. El canadiense que ha representado mejor que cualquier otro a su país. George sin duda representa en todo su esplendor el apodo de asesino silencioso, ya que a este guerrero prácticamente ni le conocemos la voz, respeta al rival y nunca ha difamado de nadie. George también es uno de los peleadores más completos en el octágono. Como te somete, te noquea y lo hace casi sin sudar. Su lucha es algo de otro planeta. Cuando lleva a sus oponentes al suelo, realmente da cátedra de cómo se debe manejar el suelo y de pie es muy efectivo, pues conecta la mayoría de los golpes y afecta a su contrincante hasta acabar con él y llevarse la victoria. Rush fue el campeón del peso Wolter más dominante que jamás ha tenido esa división y además tiene un lugar en los récords de defensas al título. Todo esto siendo muy silencioso y cauteloso. Pareciera que los rusos estuvieran cortados y moldeados de la misma manera, porque en su mayoría son callados, calmados y grandísimos artistas marciales y Fedor Emelianenko no es la excepción. Al contrario, es el ejemplo que muchos toman para tomar esta postura de respeto hacia el rival con jerarquía y serenidad. De nuevo, otro peleador extremadamente completo. El último emperador ha competido con los rivales más grandes de su mejor época y además con todo sin excepción, peleó con el mismo nivel sin diferencias. Fue así como ganó varios campeonatos y se encaminó para aún todavía ser considerado como uno de los mejores de la historia. Al fin, llega a la escena un norteamericano. Resulta que Robbie Lawler es de esos campeones que no se dedican a fanfarronear en cómo van a vencer a sus rivales. Robbie, en lugar de eso, es muy reservado y prefiere hablar con los puños. Sus combates siempre terminan siendo auténticas guerras y el excampeón del peso Walter la mayoría de veces termina más beneficiado que sus oponentes. Lawler también tiene un aguante a los golpes increíble y su manera de conectar es de otro mundo. Por esto y más, Robbie Lawler está en este video. Aparece en escena otro más del peso Walter y es que pareciese como si en esta división todos fueran mudos, cosa que es muy buena. McDonald es también muy bueno en el suelo, pues en cada combate les da una lección de cómo hacer un buen grappling a sus rivales. Y para intercambiar golpes es todo un león y pocos son los oponentes que le aguantan el ritmo en sus peleas. Y es tan impredecible que la mayoría terminan lastimados gravemente. En mi opinión, en lo que más destaca a Robbie es en ser todo un caballero y es que en las conferencias no habla mucho, respeta al rival y no alardea sobre su buen nivel de combate. Tengamos primero en cuenta que en la división del peso completo la mayoría de los peleadores les gusta hablar y hacer polémica. Pero como en todo lado, hay siempre una excepción y esta vez en UFC es Stipe Miocic, el campeón de la ya mencionada división. Puede que el croata americano no sea el más completo en su división, pero su poder de knockout es algo que asusta hasta el mejor de sus oponentes. No solo eso, también tiene un aguante a los golpes que pocos en su división manejan. Stipe se ha ganado el respeto de muchos, venciendo a rivales como Fabrizio Verdun, Junior Dos Santos, Mark Hunt, Alistair Oberyn, André Arlovski y otros más. Lo único polémico que ha dicho fue Síganme subestimando y yo los seguiré noqueando. Pero claro que con mucha razón lo digo. A día de hoy, no creo que haya un peleador más sereno, callado y respetuoso que el Mighty Mouse. Pero además, es uno de los mejores peleadores de la actualidad si no es que el mejor. Si les soy sincero, es demasiado completo para la división en la que está, pues sus oponentes no tienen el nivel para siquiera hacerle frente. El campeón del peso mosca maneja todos los terrenos de forma excelente. Como te somete, te asfixia en el clinch con rodillazos. O incluso puede llegarte a noquear. Pero su mayor virtud es no hablar ni difamar de sus rivales. Y esto lo pone en la cima. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal. Subimos videos cada semana. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.